Estas son las promociones de Peatonal Junín para Simplemente Corrientes. Hola, ¿qué tal Roxana? Bienvenidos a todos a Farmacia Peatonal Junín. Esta semana les queremos ofrecer promociones en cosmética. ¿Cómo son esas promociones? ¿Cuáles son los colores de esta temporada? Los colores son colores vibrantes de la línea Revlon, tienen un color para cada tipo de piel, así como también texturas para cada tipo de piel. Para las que somos más clásicas, ¿están vigentes esos marroncitos, esos colores lilas? Claro, como siempre esos colores de rosas, para todas las mujeres más clásicas y colores llamativos también para las que se animan a más. Quienes quieren resaltar los labios, ¿cuál es la sugerencia de Revlon? Rojos, fucsias y también tirando a lila. Si estamos hablando de promoción, ¿quiere decir que hay algún descuento especial o cómo es esto? Por supuesto, la promoción consta en llevando un producto de la línea Revlon, llevar el segundo con un importantísimo descuento. Como siempre, ¿la cita es en Peatonal Junín? Cita en Peatonal Junín, además contamos con las facilidades de pago con tarjeta de crédito, en financiaciones, en seis pagos sin recargo. Bueno, gracias como siempre. Muchas gracias a todos.